Una Haga al Tiempo es una reflexión sobre la idea cíclica de la vida. Hay un devenir y un ciclo que nos va otra vez a plantear las luces y las sombras de la vida. Sobre todo lo que trata es de reflexionar sobre la contemporaneidad, que es el tiempo, cómo lo medimos. En escena somos nueve bailadores, siete músicos, la compañía somos 29 en total. La obra, la verdad que ha tenido dos años para su creación, hemos dedicado dos años para el proceso creativo. Y bueno, es un trabajo, como digo, complejo, que hemos hecho el artillo. Es un trabajo interesante también a nivel de cómo el flamenco es visto desde su modo más tradicional, pasando por su momento más actual, que podamos entender más contemporáneo. Yo creo que lo más hermoso de este trabajo es que el Laru y yo dijimos, ¿qué es lo que como inicio vamos a darnos para crear una Haga al Tiempo? Precisamente el tiempo. Vamos a, a nivel coreográfico, dedicarle todo el tiempo que necesitamos con nuestros bailadores para hacer un montaje donde podamos desgranar todas las cosas, donde cada paso tenga un contenido y un sentido. Yo creo que eso ha sido hermoso también porque no suele pasar.